Bienvenidos de nuevo, gracias por su tiempo y gracias por unirse a Carza Pesca y más El día de hoy les voy a traer la parte 2 de la reparación de la caña Helium Esta es su parte donde se quebró, ya le metí una alma de acero o un clavo de acero para concreto No sé si se ve bien Ok, y ahora le vamos a hacer un wrapping, si, con hilo de coser Es hilo simple, ok, no soy el mejor este rap para hacer los raps No mire ningún video, lo voy a hacer más o menos a como creo Solo le voy a dar Creo que son Dos vueltas Corto un pedacito Yo por seguridad, yo le voy a poner un nudo al principio Sé que no lleva un nudo Pero como lleva epoxi por encima, la verdad no va a importar Ahora si voy a empezar mi rap Quiero que quede lo más apretado Que se pueda Aunque este hilo, quiero que quede por adentro Ahorita le voy a cortar ese pedazo de hilo Mientras yo voy juntándolo Juntándolo Ok Ahora si agarro esta parte Nomás se la junto porque esta está muy filoso Corta Y ahora si sigo con mi rap No sé si lo pueden ver Voy a intentar A juntarlo lo más que pueda Es algo tibioso Y si como no tengo máquina Esto es a mano Está notando que está quedando algo Separado No pasa nada Ahorita aquí tengo una Si notan Lo estoy agarrando de la parte que se quebró Ok Vamos Regreso un poquito Y ahí vamos Quiero que se vea Que ahí viene la parte donde se quebró Esa es la parte más importante Aquí si tengo que ser cuidadoso Para que no se me haga Bola Es a lo que me refiero Pero vamos bien Ya lo crucé Ok Ok Yo sé que notan que está Quedando algo separado No pasa nada No pasa nada Voy a intentar unir Lo más que pueda Ok Si ven ya casi llego al final Aquí lo que voy a hacer Es que me voy a tomar mi tiempo Me voy a tomar mi tiempo Sin perder nada de presión de aquí Nada de presión Y ahora si voy a intentar Manipular la caña Voy a intentar manipular la caña A ver eh Disculpen Es que esto No está nada fácil Para mover esas Fibras Que no quedaron centradas Ok Ahora aquí voy a meter Un pedazo de floss De hilo dental Voy a doblar Pongo aquí Si ven Ya las últimas wraps Si es que las puedo unir Un poquito más Ahí está Ahí está Las últimas wraps Se las voy a dar Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Eso Ok Sin perder presión Aquí Sin perder presión Le doy las últimas No sé Deben ser unas 4 o 5 vueltas Que debe que agarrar el wrap Ok Dejen regreso Creo que Ahí estoy Jalo Ok Pero Voy a cortar Sin perder presión Jalo Y Vamos Vamos a hacer otra toma Entonces No pasa nada Entonces A usted que no le gustó Muchas Sobre lo mejor Le vamos a dar Una Dos Tres Cuatro Y Como lleva Epoxy Le quería meter Algunas 6 Pero No se dejó Muy bien Y Métete 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 Un nuevo Un poquito Un poquito Está perfecto Ok Ahora Seguimos con la segunda parte Seguimos con la segunda parte Ya dejo la vara aquí Y la segunda parte Nomás voy a mezclar Dos partes del G-Flex Pero Ahora si no ocupo Muchos Ahora si no más Va a ser Un puro cuadrito No estoy poniendo Los 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 tubos En En cámara Porque Reflejan mucho La luz Más o menos Todo el G-Flex Que necesito Para mi wrapping Si Le doy Le doy El otro día Si Exageré Dije que dos minutos Dos minutos Si quieren que le quede Muy bien Pero Por favor Pónganmele un subscribe Un like Únanse Para que Pues algo de mis conocimientos Se los intente pasar Y algún día Pues ustedes También los puedan aplicar Eso es lo único Que necesito Ok Como no tengo Un roller Yo voy a tener que ser Muy meticuloso En como le voy a aplicar El 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 epoxi Muy Pero muy Maticuloso Entonces Literalmente Nomás quiero que El epoxi Se bañe Perdón El hilo Se bañe Con el epoxi Si Si notan Ok Ahora El tape Me estaba funcionando Para dos Cosas Para que no le ponga De más epoxi Y Para que me queden Las líneas Muy rectas Del epoxi Si notan Si notan No es nada Nada loco Última Última Pasa pesquimas Unensi Ya está No es nada No es nada No es nada No es nada